vamos a hablar de cómo poner la mesa antes de empezar a trabajar os voy a hablar de cómo lo hago yo y tendréis un ejemplo de cómo hacerlo primero limpio la mesa con alcohol plástico y campo después de eso empiezo a poner todo lo que necesito nada más de lo necesario la máquina la fuente caps vasos agua destilada papel y jabón para limpiar me lo divido en dos zonas donde va a estar todo la tinta y todo papel y jabón y la otra zona será donde tengo la máquina la fuente y poco más todo lo que no sea necesario para tatuar fuera de la mesa el recipiente para las agujas fuera de la mesa agujas que no necesites fuera de la mesa sólo lo importante para tatuar el resto no tiene por qué estar ahí